Le doy la bienvenida a Carlos Mesa, expresidente y aspirante a la presidencia de Bolivia por el partido Comunidad Ciudadana. Don Carlos Mesa, gracias, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando, un gusto estar contigo. Al contrario, el gusto es para nosotros. Don Carlos, bueno, pues ya sabemos, va a participar en las próximas elecciones de 2020, lo sigue haciendo por el Frente Político Comunidad Ciudadana. Le pregunto, ¿sigue siendo Gustavo Pedraza su candidato a la vicepresidencia? Sí, sigue siendo. Entonces, todo esto que se había venido hablando, y digo, dígame usted por qué cree que ocurrió, de que había posibilidad de acercamiento con Pumari, ¿de dónde salió o qué es lo que está pasando? Ya sabe usted, la filtración de un audio, ¿lo puede atribuir a esta particular guerra política para demeritar o afectar las campañas de los adversarios? ¿A qué lo atribuye usted? Yo creo, Fernando, y tiene lógica que en un momento en el que se está construyendo un escenario vinculado a la elección que se viene, hay candidatos nuevos, candidatos potenciales, personas que están interesadas en entrar en el escenario político, y por supuesto, el nivel del rumor, el nivel del comentario, es parte del juego político. Pero también es lógico y tiene sentido el que se produzcan acercamientos, conversaciones, consultas entre diferentes fuerzas políticas, no necesariamente entre potenciales candidatos directamente, sino a partir de acercamientos, porque uno tiene que ver el escenario general. Tenemos que entender que el proceso electoral de la elección que viene es distinto al que vivimos y al que me fue arrebatado en la elección anterior, en la que obtuve por lo menos, por lo menos, Fernando, el segundo lugar, si no el primero, por la magnitud del fraude. Pero creo que tiene sentido, es lógico que esto ocurre y no hay por qué preocuparse, son acomodos de preparación, diría yo. ¿Ha habido acercamiento entonces de otros actores políticos? Carlos Pumari se acercó a ustedes en algún momento. ¿Quién se ha acercado a consulta o a charlar con Carlos Mesa? Hemos tenido contactos con diversas personalidades políticas, por ejemplo, el expresidente Tutu Quiroga, por ejemplo, Marco Pumari, por ejemplo, debo decir algo importante, Fernando, en el periodo previo al proceso electoral que terminó el 20 de octubre, tuvimos varias reuniones de acercamiento y una relación muy influida con el propio Luis Fernando Camacho, cuando era presidente del Comité Cívico. De modo que no son elementos ajenos a la conexión y al contacto y tuvimos en el tiempo de crisis también algún encuentro en un hotel de La Paz en un momento de crisis con Luis Fernando Camacho de manera episodica. Así que, transparentemente, don Carlos Mesa nos dice, sí ha habido acercamientos con todos estos actores políticos, estos personajes que cobraron mucha relevancia en su momento, por supuesto. Ahora, ya viene aquí el escenario político, don Carlos Mesa, el de la campaña o pre-campaña, como le quiera usted llamar. Luis Fernando Camacho particularmente busca crear una alianza, busca crear una alianza. Él dice que ya al menos tienen cinco partidos que se han sumado. ¿Cree usted que esto debilita a la oposición? ¿Le parece que es válido cuando sabemos que el MAS volverá a participar? Es una pregunta pertinente, Fernando. Creo que es importante ponerse en contexto. Suponer que el MAS es un protagonista menor es un error muy grave. El MAS sigue siendo un protagonista político significativo y la figura del expresidente Morales sigue siendo gravitante. Este, como jefe de campaña en La Paz o en Bolivia o fuera de Bolivia, va a ser una personalidad importante y el MAS representa una parte importante del electorado. En ese contexto, la oposición tiene que... La oposición, aquí tenemos un juego de palabras complicado, qué es oposición y qué es oficialismo, pero en todo caso creo que nos entendemos. Tenemos que construir un escenario ideal de unidad. Ahora, el escenario ideal de unidad tiene que partir de varias premisas. Primero, lo que nosotros dijimos en la campaña cuando fuimos candidatos, cuando yo fui candidato, que establecí la idea que se cumplió de que la unidad la construye el votante, que va decantando y va depurando y sedimentando cómo evoluciona una campaña. Segundo, los elementos comunes que podemos tener entre los candidatos de una misma tendencia, tendencia general que es tenemos que derrotar por segunda vez electoral y democráticamente al MAS. No es fácil la respuesta. Creo que la unidad como utopía a conseguir es necesaria, pero tienen que haber elementos comunes más allá de puramente la buena intención o el maximalismo. Es muy importante hablar de este tema, don Carlos, usted lo sabe, porque se empieza a fragmentar el voto entonces. Si hablamos de dos o tres nuevos frentes, pues esto debilita precisamente la opción o la oferta de oposición al MAS, porque lo dice usted muy bien, de oposición, ya el MAS es oposición en este momento, de oposición al MAS. Esto debilita precisamente la fuerza. Hay quienes dicen, como por ejemplo Waldo Albarracín, que es el representante del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia, que por ejemplo personas como Camacho o como Pumari deberían de hacerse a un lado, deberían de hacerse a un lado para poder concentrar entonces el voto de oposición al MAS en una fuerza mucho más clara, como por ejemplo la de comunidad ciudadana. ¿Qué piensa usted? ¿Es válido hacer esta petición? Pienso que uno tiene que entender cuál es el contexto que Bolivia debe encontrar en la elección. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la conquista real de la democracia más allá de un gobierno en transición. El objetivo es derrotar el autoritarismo y la línea antidemocrática del movimiento socialismo. Pero el objetivo en este momento, después de la herida profunda que ha vivido Bolivia, es el construir un espacio de reconciliación, de reencuentro, de ruptura de lo que fue probablemente la peor herencia del expresidente Morales. Morales llega al gobierno con un discurso de lucha contra la corrupción, la discriminación, perdón, lucha contra la discriminación, el racismo y la estamentación de la sociedad y se va del gobierno acusando a quienes le ganamos la elección de racistas, lo cual es una falacia total. Pero ha generado una repercusión muy importante y un renacimiento de esa olla tapada del fondo racista del país. Yo creo que lo que tenemos que encontrar es una solución y una salida en esa dirección. Una dirección que construya democracia, que construya integración y que le diga a Morales claramente nosotros no volvemos al pasado en el sentido que usted lo plantea. Nosotros proponemos futuro y estamos más lejos que usted en la construcción de identidades comunes. Dos puntos muy importantes. Ya lo mencionaba usted. Pensar que el más es débil y que no representa un reto a vencer sería un gravísimo error. Coincido con usted en este sentido. Pero sobre esto quiero preguntarle hay algo aquí de mucho peso en el contexto legal y tiene que ver precisamente con la libertad, entre comillas, que se le está dando a Evo Morales para ser presidente, por ejemplo, de la campaña. Y usted mismo lo ha dicho. Todavía el peso de Evo Morales gravita dentro del propio más y de aquellos afines precisamente o seguidores de Evo Morales. dentro de la legalidad y con todo lo que ha ocurrido, ¿cree usted que esto debería ser permitido? Es decir, que desde donde sea, porque además es muy factible que no sea en territorio nacional, desde donde sea, Evo Morales deba permitírsele ser el jefe de campaña del más en esta nueva elección. Mi opinión es muy clara en el sentido de creer, primero, que como presidente del Estado cometió varias arbitrariedades, más allá de la corrupción directa o personal, los hechos legales de decisión, de contratos directos, sin licitación, de arbitrariedad y discrecionalidad, de irregularidades y de corrupción en su gobierno son muy grandes. También creo que es muy fuerte la idea, usted lo mencionaba, tú lo mencionabas al principio, Fernando, de que un audio en el que el presidente, el expresidente y presidente del MAS dice, hay que bloquear a las ciudades, hay que interrumpir la llegada de alimentos y de combustible, es un delito y debe ser juzgado en ese contexto. Es decir, una persona que propone, que plantea que es una suerte de adalid de la violencia y de la confrontación entre sus propios compatriotas habiendo obtenido la responsabilidad que ha tenido o no habiéndola tenido, comete un delito y ese delito tiene que ser investigado y sancionado. En ese contexto, mi opinión personal es coincidente, coincidente en que no parece lo ideal que el señor Morales sea el jefe de campaña con las responsabilidades que tiene cometidas tanto como presidente como expresidente. Además, aquí, don Carlos, yo le agregaría, no lo estoy diciendo o dando por hecho, ¿no?, pero pareciera ilegal también, pareciera ilegal. ¿A qué me refiero? Bueno, es que hay una denuncia que ha sido aceptada en la Corte Penal Internacional de la Haya, es que hoy precisamente allanaron una de sus viviendas con acusaciones de terrorismo y sedición. Y aquí es donde yo pregunto el Estado de Derecho de Bolivia, es decir, bajo estas sospechas de acusaciones tan graves, ¿cómo puede participar alguien de la vida política incluso desde fuera del país? Olvídese, si quiere, de la figura de Evo Morales, olvídese de la figura de Evo Morales, quienquiera que sea, que se encuentre en una circunstancia así, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Aquí hay un elemento que tiene su complejidad, Fernando, yo no tengo duda de que el argumento es válido e incuestionable porque todos hemos vivido la experiencia de la persecución jurídica planteada en los gobiernos de Morales y lo que ha expresado la línea del delito y las acusaciones que hay en su contra. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, entiendo yo que si no hay un juicio, que si no se ha llevado adelante la acusación hasta el final de una sentencia, no pierdes tus derechos como ciudadano. Creo que pasa aquí en Bolivia como en otros países. Entendiendo perfectamente las razones y compartiéndolas desde el punto de vista jurídico, creo que tiene que darse un paso por lo menos de la apertura de un proceso con un mandamiento para ser convocado como imputado y si no asiste como imputado un mandamiento de aprehensión. No sé si esos elementos han producido o me da la impresión de que no. Creo que hay que hacer una diferencia inevitable entre las razones morales incuestionables y las razones jurídicas. Por supuesto. Voy a marcar una pausa, don Carlos, para... Voy a profundizar un poquito más en eso porque me parece muy interesante. En efecto, en el ámbito legal, en el ámbito del Estado de Derecho el tema de un proceso y de una sentencia, pero hay una ley electoral. Hay una ley electoral que entonces no está impidiendo que dada ciertas circunstancias legales que graviten sobre una figura política se le impida la participación y esto es también parte del Estado de Derecho. Estamos viendo, por ejemplo, a un Mauricio Macri, expresidente de Argentina, a una vicepresidenta que tienen causas abiertas y que uno llega a ser presidente, la otra regresa siendo vicepresidenta y es la pregunta en Latinoamérica ¿está dentro del ámbito legal o esto es ilegal o tiene que haber una legislación? Don Carlos, porque a todas luces, lejos de lo moral y de lo legal, me parece una aberración y creo que coincidirá conmigo, me parece una aberración que se permita la participación. Don Carlos, déjame marcar pausa, perdón, me alargué, déjame marcar pausa, regreso y lo escucho con toda atención, lo escucho con toda atención. Voy a marcar pausa. Estoy con Carlos Més, aspirante a la presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana. Y me va a dar su respuesta por supuesto a este planteamiento que es muy complejo. Continúo mi charla con Carlos Més, expresidente y aspirante a la presidencia de Bolivia por el Partido Comunidad Ciudadana, aspirante a la elección de 2020 que se tiene proyectada pues tal vez para marzo. Resumo brevemente por si nos acaba de sintonizar, le preguntaba yo a don Carlos Més, le digo, me parece una aberración lejos del tema moral, del tema de la misma legalidad en el ámbito de una investigación, de una sentencia, que se permita la participación en la vida política de una figura lejos de Evo Morales, ponía como ejemplo a Macri y a Cristina Fernández, que están involucrados en temas o en acusaciones tan graves. Le decía yo en la ley electoral no debería de haber una limitación para que se pueda tener participación hasta que se esclarezca su estatus de inocencia o culpabilidad. Don Carlos, lo escucho. Estaba recordando, Fernando, y por eso quería intervenir un poquito antes, el tema del delito electoral como tal. El fraude electoral del que ha sido protagonista el expresidente Morales está penado como un delito electoral con castigo penal y aquí hay una evidencia muy clara que está además ratificada por la Organización de Estados Americanos por ese informe exhaustivo y detallado que marca una relación clara del Tribunal Supremo Electoral con órdenes que llegaron de arriba que además fueron ratificadas por la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral. Pero mi preocupación, Fernando, y ese es el valor y lo que puede ser aparente debilidad de la democracia, es que la discrecionalidad es un peligro. El que tú puedas decir aquí hay una imputación o hay una acusación, pero la acusación puede convertirse también en un instrumento político que lo hemos vivido y lo hemos experimentado quienes hemos estado en la oposición y la inermidad ante juicios que vienen como una topadora que precisamente cuando el Estado de Derecho se ha alterado quedan como el elemento de ataque violento de carácter político a título de corrupción o a título de investigación de cualquier delito. En consecuencia, si tú me preguntas, prefiero quedarme en ese espacio que la democracia te da para demostrar tu inocencia antes de que te puedan caer encima porque puedes ser víctima o puedes ser villano según el caso. me queda muy claro el planteamiento, don Carlos, tiene toda la razón, se puede convertir en un arma de doble filo que pueda ser utilizada precisamente para inhabilitar políticos, ¿no? pero dentro del ámbito electoral creo que debería de trabajarse en legislación en ese sentido. Debe haber muchas formas de delimitarlo, ¿no? Pero bueno, déjenme moverme un poco hacia otro punto. Ya se escucharon los nombres de quienes, según el expresidente Morales, podrían ser candidatos. Está hablando de los excancilleres de David Choquehuanca, de Diego Pari, también menciona a Luis Arce y a Andrónico Rodríguez. En alguna de estas figuras ve usted una competencia importante que represente, ya me lo decía, el MAS, no hay que minimizarlo, pero ya con nombres, ¿le parecen potenciales competidores que pudieran cambiar el escenario político? Si me permite una lectura casi de análisis, yo le diría dos cosas. Uno, en este momento cuando tú preguntas a la gente por el MAS, el movimiento al socialismo en abstracto, sin un candidato con nombre y apellido, casi siempre el militante masista e incluso quien está en contra del MAS piensa automáticamente en Evo Morales. Hay una identificación muy fuerte entre MAS y Evo Morales. Esa línea coloca al MAS como partido con una muy importante intención de voto. En el momento en que tú le pones nombre y apellido, y ese nombre y apellido cualquiera que sea de la lista que tú has mencionado no es Evo Morales, mi impresión es que lo abstracto se convierte en algo muy concreto que tú puedes palpar, que tú puedes definir, que tú puedes identificar, y mi impresión es que eso va a bajar la intención de voto del MAS. No de manera dramática, eso no quiere decir que el MAS va a dejar de ser una fuerza importante. Cualquier candidato que sea escogido no va a tener el impacto que en este momento el nombre más identificado con Morales tiene en la intención de voto inicial. Usted recordará, lo hablábamos antes de la elección pasada, el voto, el voto castigo, el voto castigo que se dio precisamente en contra del expresidente Evo Morales y le pregunto yo ahora aquellos seguidores de Evo Morales pueden representar un volumen importante de voto castigo contra, pues ahora valga la redundancia, la otra oposición. Si uno entiende que el voto del MAS tiene una raíz muy dura, inamovible, sin duda alguna esa raíz va a votar voto castigo en una especie de decir una suerte de reivindicación, de redención de la figura de Evo Morales a partir de ese voto. Pero creo que hay un voto menos duro, un voto más maleable, un voto que tiene posiciones, llamaremos de progresistas aunque la palabra a veces es un poco ambigua, que puede ser un voto que traslademos hacia otro tipo de candidatura. Nosotros creemos y en ese contexto la idea de la reconciliación, la idea de la construcción de una sociedad entre iguales, la idea del reconocimiento de que hubo un pasado del que hay cosas importantes que recuperar y hay cosas muchísimas que anular y que eliminar pero que no significan una ruptura de un proceso de crecimiento y de agregación es la oferta que ese tipo de votante del MAS podría tener como interesante. Y finalmente porque me tengo que despedir, estoy robando un poco de tiempo al próximo tema. en la figura del debate don Carlos Mesa, la figura del debate para poder exponer ante la ciudadanía las ideas, las propuestas, los proyectos país de cada uno de los candidatos, ¿le parece que deba ser necesario que deba existir la figura del debate entre candidatos? Yo diría Fernando que casi es una condición sin el cual concebir la democracia en el siglo XXI sin un debate entre los candidatos es una simple lógica de contrasentido, es una contradicción en los términos. El debate es el momento definitivo en el que los candidatos pueden contrastar ideas no solamente con el elector sino entre sí. Ahora evidentemente hay que construir también una lógica de un debate que tenga sentido. Yo he visto muchos debates en América Latina y entiendo que así sea de cinco, seis, siete candidatos y de pronto eso se diluye. Pero cualquiera sea el formato creo que hay que hacer un debate. El debate es un imperativo en una democracia. Don Carlos Mesa se sube entonces al tema del debate ahí les voy preguntando a todos los demás pero el debate de acuerdo con usted me parece sumamente importante bien llevado. Así que don Carlos Mesa ahí está anotado y si me da chance yo voy ahí a moderarlo. Don Carlos muchas gracias. Será muy grato un gusto. Gracias Fernando. Gracias don Carlos Don Carlos Mesa aspirante a la presidencia de Bolivia por comunidad ciudadana.